Un hombre armado con cuchillo es ultimado durante un tiroteo, durante una participación de agentes del sheriff del condado de Ventura. Cris Monarres se encuentra en el lugar de los hechos. Cris, buenas tardes. Voy contigo para que nos cuentes cómo sucedió todo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Anais. Este hombre tentaba la muerte. Primero amenazó con cortarse las venas. Después, con ese cuchillo que tú mencionas, se les abalanzó a los agentes del departamento de la de Guasil, que por último la confrontación terminó a sangre y fuego. Como ahorita esa persona que acaban de matar, ¿qué van a hacer? Van a decir que no, pues que quiso sacar navaja. Y esa es precisamente la versión de los agentes. Las detonaciones hicieron que toda esta comunidad se estremeciera por completo. Fueron como siete a ocho balazos, dijo Tim, al describir la lluvia de proyectiles a escasos metros de su casa. Todo comenzó a primeras horas de la madrugada, cuando el conductor de esta camioneta de modelo antiguo perdió el control y se accidentó en un lote baldío. Agentes del Alguacil recibieron la llamada casi a las dos de la mañana. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a una persona fuera del carro con un cuchillo en la mano. El sujeto, completamente fuera de sus casillas, amenazaba con cortarse las venas. Según las autoridades, los oficiales quisieron calmarlo, pero no pudieron. Lo intentaron someter disparándole balas de goma con este rifle. Pero el hombre no soltaba el arma. De pronto, la situación se salió completamente de control. El individuo siguió adelantándose, en una manera amenazando a los oficiales, y los oficiales tuvieron que usar sus amas de fuego para detenerlo. La fatídica confrontación fue sobre la calle Hillcrest, esquina Condusenberg Drive. La víctima quedó sobre una camilla, pero los paramédicos ni siquiera alcanzaron a ponerlo en la ambulancia y fue declarado muerto en el lugar. Trabajadores de la zona, por su parte, no salen de su asombro. Últimamente se han visto cosas así que pasan, pues, que asaltan, que roban, pero algo así, que matan a alguien, la ciudad, pues, sorprende. Del fallecido solo se sabe que tenía 26 años. Su identidad no será dada a conocer hasta dar aviso a familiares. Ninguna gente resultó herido en esta confrontación mortal. Bueno, y en estos momentos se están analizando el cadáver en la morgue para ver si padecía un cualquier tipo de desorden mental, si estaba bajo la influencia del alcohol o de las drogas, o si simple y sencillamente estaba atravesando por un muy mal momento. Es todo por mi parte, Anaís, desde Thousand Oaks, Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Muchísimas gracias, Cris, por la información.